No vaya a decir que no lo escuchó, que no se lo dijeron, que no se lo advirtió el médico, que no lo leyó en alguna noticia, porque de esto se habla desde hace rato. Pero tiene que ver con una costumbre que muchos tenemos y que cuesta erradicarla, el consumo de sal. Roxana Lopresti, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? La Ni Semana Mundial de Concientización acerca del consumo de sal. Y le damos la bienvenida a Silvina Rodríguez Blanco, que es coordinadora del Departamento de Nutrición de OSEP. Y también están concientizando durante toda esta semana acerca del consumo de sal, porque los argentinos, Dani, consumimos más de la mitad de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Y este año también está focalizada esta campaña para los niños, porque también el consumo excesivo de los niños hace mal. ¿Qué tal, Silvina? Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, buen día. Bueno, ¿cuánto es lo recomendado y cuánto es lo que consumimos? Bueno, en realidad la recomendación no debería superar los 5 gramos de sal por día. Y hoy estamos en un consumo del doble, justamente entre 12 y 13 gramos por día de sal. ¿Cuánto sería eso, digamos, si lo hacemos en la práctica? En realidad los 5 gramos es una cucharita de tamaño café de la cantidad de sal diaria que debemos consumir. Pero no significa que esta sal es la que podemos agregar a las comidas. Tenemos que tener en cuenta los alimentos, justamente, que vienen con concentración de sal en esos 5 gramos que consumimos. Estamos hablando de los alimentos procesados, porque una cosa es lo que nosotros le echamos a la comida y otra cosa es lo que viene. Exactamente. Y debido a que el consumo de estos alimentos procesados ha aumentado, es que estamos consumiendo más de la recomendación diaria. ¿Y qué alimentos serían esos? Y justamente serían los que mencionaste vos, que son los alimentos procesados, que serían todos los congelados, las carnes que vienen ya preparadas y congeladas. Y todo lo que es enlatados, debido a que ahora, por ahí tenemos las mujeres poco tiempo para cocinar, seleccionan alimentos que vienen ya precocidos. Y para su conservación esos alimentos tienen mayor concentración de sal. ¿Y cómo se puede reemplazar la sal en la casa? Y lo ideal sería que... ¿Hay herbas también? Claro. Para resaltar el sabor de la comida. La recomendación, justamente, la recomendación sería evitar todos estos alimentos, el consumo de fiambres, por ejemplo, también ha aumentado mucho, los snacks en los niños, las meriendas. Hoy en las escuelas vemos alto consumo de galletas que vienen con exceso de sal y los snacks, los chicitos, papitas, que bueno, justamente generan un tipo de adicción, porque mientras uno más come, generan más ganas de comer, entonces, bueno, el consumo, a su vez, de la porción ya es excesiva. Y entonces, bueno, la recomendación es volver a lo que es una alimentación más natural. Te voy a mentir porque los mencionó, las galletas. ¿Por qué? Las galletas dulces uno nunca supone que tienen sodio. Claro, sí, los panificados, en general, como se usan levaduras y justamente para conservar las harinas, se les coloca, les colocan sal. Y viste que también está en la sal light, ¿eso lo recomiendan ustedes? Y en algunas personas que tienen recomendación médica de una dieta hiposódica, es decir, que tenemos que reducir el sodio, se pueden seleccionar estas sales, pero también hay que tener en cuenta que al reducir el sodio, se les aumenta lo que es el potasio en estas sales. Entonces, también tiene que estar el control médico, porque el exceso de potasio también puede traer perjuicios, es decir, el riñón tiene que estar en muy buen estado general como para poder consumir estas sales sin que perjudique el riñón. Hace cinco años se realizó una campaña a nivel país, estamos hablando de una ley, se aprobó para reducir el consumo de sales en la Argentina. ¿Qué pasó con esa ley? Digo, ¿después de esto se vieron resultados? Y sí, a través de esta ley se trató de hacer, digamos, de que tomaran conciencia, en este caso, por ejemplo, las... Los saleros en los restaurantes también se habían prohibido. Claro, se prohibió los saleros en los restaurantes y, por ejemplo, el pan también se redujo el agregado de sal, que bueno, el pan como es de consumo masivo, entonces se hizo una fuerte campaña y un convenio con las organizaciones, digamos, en este caso de panadería y panificados para reducir el agregado de sal. Pero fue en lo único que se tomó conciencia. Claro, este año, justamente, este año se pone mucho énfasis en lo que es los chefs, los restaurantes, las empresas que elaboran comidas, porque también se consume. Hoy tenemos muchos lugares de expendio de comida, entonces que ellos se concienticen y que en la preparación no usen exceso de sal. Porque uno a veces cuando compara esas preparaciones, sobre todo la comida de roticería, cuando compra un pollo, en el caso de mi, digamos, mi vida familiar, mis hijos dicen que es sabroso. Claro, normalmente tiene más sal que la que nosotros le ponemos a la comida. Exacto, por eso es sabroso. Claro, entonces la idea es que ellos también se concienticen y que reduzcan la sal. Cosa de que, bueno, también incluso, por ejemplo, es novedoso cuando uno va a un restaurante y el mismo mozo ya viene la comida con poca sal y el mismo mozo le advierte. Entonces, eso es una conciencia del que ofrece y del que va a recibir y decir, sí, es verdad, tengo que consumir. Repasemos algunos datos importantes que tienen que ver con esto, con el consumo del sal para prestar mucha atención en casa. Vea que estos datos a tener en cuenta. El consumo de sal es el principal factor de riesgo de la hipertensión arterial en la población. Por eso es esta campaña mundial. La hipertensión genera discapacidad y pérdida de calidad de vida por eventos cardio y cerebrovasculares. En la Argentina, el 34,1% de la población adulta es hipertensa, según la Tercera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de 2013 y esto seguramente ha aumentado con los años. La Organización Mundial de la Salud recomienda una ingesta, como decíamos, de sal de 5 gramos diarios. Sin embargo, en la Argentina, el valor promedio del consumo por habitante es de 12 gramos. Alrededor del 70% de la sal que consumimos proviene de los alimentos procesados y los grupos de alimentos con más contenidos de sal son las salsas y los productos untables, las carnes y los productos cárnicos, los quesos, snacks y aperitivos y las comidas rápidas. Nosotros hicimos una encuesta en el Facebook del canal para que nos dijera la gente, ya que estamos hablando de la Semana de Concientización, sí, tomamos conciencia acerca del consumo. ¿Vamos a escucharlo? Vamos, bueno, dice, con las consecuencias de comer con mucha sal, dice, si lo conoce la población, sí, pero no me importa. Esta era la consigna. Sí, pero trato de cuidarme. No y no, no me importa. Y a ver, ¿qué es lo que han respondido nuestros televidentes? Es Susana Prado, que la tenemos ahí, dice, yo no como con sal, por ello me han tratado de desabrida, loca y la sin sal. Bueno, pero sí sé cuáles son las consecuencias de su consumo, me gustaría que en los diferentes lugares de comida existiera al menos un menú sin sal. Y esto, bueno, es importante. En cuanto a estas opciones que vos mencionabas, Roxy, 143 votos a favor del Me Encanta. Ajá, muy bien. 55 le sigue, después, bueno, 19, 3 y 2 de aquellos que van bajando, digamos, en cuanto a estas posibilidades que vos preguntabas, ¿eh? No y no me importa como la última opción. Claro, bueno, hay que ver si verdaderamente sabemos cuáles son las consecuencias y si nos cuidamos. Porque muchas veces lo sabemos y no le prestamos mucha atención a esto. Claro, sí, a mí me gustaría resaltar, digamos, que con un gramo que se reduzca de sal en la población, del consumo diario hoy estamos reduciendo 20.000 casos de riesgo de problemas cardiovasculares, 2.000 muertes al año, o sea que es muchísima la cifra, es altísima. Resaltar, bueno, en los niños, aumentar el consumo de frutas. ¿Por qué hay niños hipertensos? Claro, ya vemos, digamos, el exceso de sal, la obesidad, son todos factores de riesgo que hoy ya tenemos niños con síndromes metabólicos, con colesterol, triglicéridos y hipertensión. Hay que dar marchas, ¿no? Exacto, devolver un poco a lo natural, a lo que no está procesado. O sea que está todo relacionado, está relacionado. Se nos había aliviado un poco la vida, pero bueno, hay que volver a cocinar. Aunque nosotros vemos, cuando uno charla con la gente, vemos que se toma conciencia de a poquito. Claro, pero el tema de la sal es a lo mejor cuando ya hay una persona hipertensa, es cuando empieza a utilizar y ver qué aromáticos puede utilizar. Hierbas. Claro, el tema de hierbas, limón, como para saborizar los alimentos sin excedernos en el agregado de sal. Y cuando hay un hipertenso en la familia, todos después comen sin sal. Sí, pero no es necesario llegar a eso, por eso está buena toda esta charla de prevención y tomar conciencia. Sí, porque no se puede volver atrás después. Bueno, les agradezco muchísimo a ambas. Gracias a ustedes.